Estoy estrenando cargo, digamos, hace muy poco, fui elegida para representar a las misioneras como mujer empresaria en la Confederación Económica de Misiones y además ahora el miércoles también asumí como vicepresidente en MECAME, que es la rama femenina de la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, con el apoyo total de más de las 35 cámaras que conforman la Confederación Económica de Misiones. ¿Qué te planteás, digamos, cómo ves el panorama empresarial y el rol de la mujer dentro de este panorama empresarial? Bueno, cada vez estamos viendo más mujeres ocupando puestos de decisión, que esa es la idea. Mi trabajo, mi tarea es el mentoreo a la capacitación, a las nuevas empresarias, a las nuevas dirigentes, incentivarlas a esto, a que participen, a que colaboren en lo que es la gremial empresaria. ¿Ves alguna diferencia, digamos, ves que falta todavía superar algo en relación a los hombres? ¿Y qué? Sí, 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 todavía hay muchos hombres que se resisten a que las mujeres formen parte de las cámaras, a que tomen decisiones, se resisten mucho y, bueno, es un trabajo arduo que de a poquito vamos haciendo espacio en lo que es las cámaras de toda la provincia. Sin embargo, se ven muchas mujeres, no sé cómo ves vos que estás. ¿Todavía falta más inclusión o ves que ya son muchas? No, sí, falta un montón. Además, hay mujeres que por ahí tampoco se animan, entonces eso también es lo que digo, capacitar, motivar a esas mujeres, a esas empresarias, a esas emprendedoras que están arrancando a demostrar que todo se puede y que pueden llegar mucho más arriba y lograr muchas cosas que por ahí lo piensan o lo sueñan y creen que no pueden, pero sí pueden. Particularmente a la mujer misionera, ¿cómo ves en este sentido y en este rol de ser líder? No, bien, estamos repuntando, hay muchas mujeres que le están poniendo mucha garra y estamos muy bien representadas.